Un nuevo video Estamos, no sé, cargando el porro, cargando casa No, no quiero esa Bueno, vamos a hacer pago Y como ven Mira, ¿tengo un robot? No, no tengo Bueno, sí tengo un robot ¿Por qué me compré esto? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y cuenta lo voy a esperar No, 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 no No, 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 no hay Oh, tú No, no, yo No, 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no está bien. ¡Hala! A ver qué tengo acá. Crea una mascota. Su edad Maxi. Voy a crear un papá. Hasta que este es un adulto joven. Hasta que este adulto. Ok. Ya tengo que criar. Todo lo que me diga. Bueno, cariño. Estoy dimes y dimes, cariño. No la creo. Es un desastre. Es muy grande. Tiene juguetes. Es un gran cuarto de vestidos. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí. 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 Ah. Sí. 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 Es de 1. ¿Qué puedo hacer? Ok. ¿Yes? todo lo que sea todo lo que sea me lo puedes pedir en puerto papá no es papá no es y no tienes espacio para hacérselo al 100% vuelves a tirar el baño y poner un documentario ¿sabes? a mí me hace una planta mandatil se me hace falta de romper el avión ha sido un accidente de dios puedes que no hubiera hecho otro o si no te vas por un desarmado no contestes las sorpresas no subvenidas así que acabamos miren ¿por qué no estaba hablando? porque estaba investigando ok tengo que agotar una mandatilada vas voy en 3 2 1 vamos 2 3 3 aquí hay una mascota gracias 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 pero ahora tengo que verme a mi estúpida tata ¿y mi mascota? tengo mucha comida no, me lo comí ¿dónde está Aguas de Hermano? ¡Aguas de Hermano! ¡Qué lejos! pero no lo vamos a pasar el día no sé bueno, ya como... bueno, ya como... pero, 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 pero... eso no se vio ¿ok? ¿ok? me voy a ver si es como en el juego del calamar aquí pantalones del juego del calamar ¿ok? esto tampoco se vio me parece ¿ok? ya tengo los pantalones del juego del calamar me falta la... ok me voy a quitar ay, este cae ya la mochila la mochila ay, mi amor ay, mi amor ayuda ¡Ayuda! Bueno, me voy a poner todo el de esto. ¿Dónde está el perteneo? ¿Está aquí en el cerro? ¡Ay, sí! Me tengo que poner la piel de color negro. ¡Ay, negro! Se supone que sí, ¿no? Este es el perro. No, este es el perro. Por lo menos... Por lo menos me voy a poner esto. Ok, vamos a caer. ¡Ay, no tengo que recargarlo! A ver... ¿Cuál podemos... Encontrar del juego de la calama? Voy a probar... No sé, esto... Voy a probar esto. No. No, está parado. ¿Esto puede ser? No. No, está parado. No, está parado. No, está parado. Encontré. Encontré esta. Aquí. Esta va. Ah, no. Sí, esta, esta. Esta. Me quito esto. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Sí. No, está parado. Perdóname. Necesito el zapato. Vamos. ¡Suscríbete! Ahora mire. Nos podemos construir aquí la casita. Ya no puedo. No puedo. Dejé, dejé. No hay. Ay, madre. Para conseguir una cajita por lo mío. Dejé. No, no se hinta. No hay madre. No, no estoy. ¿Necesitamos dormir? Pues ahora vamos. ¡Ay, todos quieren dormir! Ok. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. En camino estoy, ahora mismo en camino. ¡Hola! Ya somos los del jugador y calamar. Yo estoy totalmente en camino. ¡Eh, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Por aquí tenemos... Mira... Un baño propio. He llegado. ¡Dios! ¡Mira el tamaño de este jardín! ¡Qué pasada! ¡Va! 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 Calamá. Calamá. ¿Es asombroso?